Cosas que marcaron nuestra infancia Amiguito, apárala que me voy a tirar de este mundo ¡Ya, amiguito! ¡Qué velocidad! Esto va con la velocidad suya y la voy a juntar ¡Maiquilio no te va a tirar! Yo sí siempre tiraba, amiguito Lo que pasa es que eso ya lo hice A ver si tú sabes que yo no sabía por qué yo sí hice tirar ¿Y qué fue lo que dijo? Pero apárate, amiguito, yo tengo sed Llegó a mi casa a beber agua, apárate, me oíste ¡Maiquilio, te voy a parar aquí, no te acerques! ¡Está bien, amiguito! ¡Maiquilio, pa' de que tú vas! ¡Venga pa' su casa ya! ¡Ya, tío, pero ya te veo, me veo, ¿verdad? ¡Usted sí es! ¡Portá de cabezú, no te vas a salir en tres meses! ¡Y vete para allá adentro! ¡Tú verás, me vuelvo a mi casa y me arrepiento, soy su sobrino! ¡Ajá, se mamó! Peleado, hermanos, parte dos ¡Ey, ya, amiguito! ¡Vale, no! ¡Mira, amiguito! ¡Mira, sí, ya, acá! ¡Dale! ¡Maiquilio, ven acá! ¡Amiguito, apuera a mí, que me está llamando aquel loco! ¡Sí, me arrepiento! ¡Mapi, no te mando a fregar a ti desde temprano! ¿Cómo que a fregar? ¡Si a puta goira que le toco! ¿Cómo que a mí? Si fue a Adrián que lo dejan para que friegue. ¿A mí? ¡Averiguan ustedes a cuál fue de los dos! ¡Bueno, que yo sepa a mí que me mandan a fregar y no! ¡Y yo fregué ayer! ¡Oye, Marquilio, tú me tienes harto a mí! ¡A ti siempre te mandan a fregar y tú dices que no, que a ti no te toca! ¡A qué, que tú le estás hablando de uno! ¡Dale! ¡Marquilio, prepárate que te voy a dar lo tuyo! ¡Está bien, manito, yo frego! ¡Más te vale, no te había ido a fregar! ¿Cuándo una persona de la ciudad visita el campo? Parte 19 Ay, ¿de dónde estará, Marquilio? ¿Por qué yo quiero agua y aquí no hay? ¡Qué rico es eso, y se lia! ¡Ah, pero mira, Marquilio, allá! ¡Marquilio! ¡Dime, amiguito Patagón! Yo creo que no entiende agua, ¿por qué tú ni esa me dejaste? ¡Pues está bien, vamos! ¡Date rápido! ¡Apérame ahí! ¡Toma! ¡Pero tú sacate el agua de la bota! ¡No, ¿qué pasa? Que el agua siempre está fría aquí. ¡Ay, Marquilio, tú sí eres raro! ¡Ya yo no quiero agua! ¡Y dale! ¿Y por qué será que no quiso agua? ¡Agua está buena! ¡Abunda la caca! Mi papá, cuando yo le pedí dinero... ¡Papá, usted me puede dar 10 cheles para ir a comprar un juguito! ¿Qué fue lo que usted me dijo? ¡Que no se escucha bien! ¡Pero! ¡Pero cómo cree que no se escucha, papá, de este lado! ¡Por favor, usted me está mintiendo, eh, amigo! ¡Es que yo no escucho, mis hijos, de este lado! ¡Háble más rápido, por favor! ¡Por favor, papá, por favor! ¡Pero venga y cruce de este lado, porque usted vea que no es mentira, que no se oye! ¡Dígame, papá! ¡A ver si es de verita que no se escucha, papá! ¡Papá, Marquilio! ¿Quién fue que se llevó los 10 cheles que estaban en la cantarita? ¡Papá, pero como que yo... ¡Yo no estoy escuchando, no! ¡Dígame de nuevo! ¡Pero quién fue que se llevó los 10 cheles que estaban en la cantarita, dígame! ¡Yo no escucho, papá! ¡Ey, diablo, pero usted no miente, ¿no? ¡Usted no está mintiendo! ¿Los niños cuando ven un perro? ¡Dame a ver si puedo arregler este abanico! ¡Una cuchara! ¡Esta herramienta! ¡Marquilio! ¡Dígame, papá! ¡Vállame a la casa y buscame herramientas para ver si yo puedo arregler este abanico! ¡Tá bien, yo voy ahora! ¡Vállame ahí, amarillo! ¡Le voy a buscar herramientas, mi papá! ¡Ay, ay, qué es! ¡Ay, un perrito! ¡Ay, un perro! ¡Me voy a moeré! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Papá, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Un perro, papá! ¡Me quiere moeré! ¡Pero dígame, ¿qué es lo que le está pasando a usted ahora? ¡Ay, un perro, papá! ¿Pero y a dónde es que este perrito que no lo veo? ¡Dónde que...? ¡Ay, papá, el perrito! ¡Mírala ahí, papá! ¡Pero cómo usted le va a tener miedo a esa cosita! ¡Eso no le va a hacer nada a usted! ¡Pero venga acá! ¡De verá, papá! ¡Yo estaba gromeando, era con usted! ¡Yo no le tengo miedo! Cosas que han marcado en nuestra infancia, parte 2 ¡Ay, Kilo! ¡Ay, Kilo! ¡Ay, yo sé cómo va a venir! ¡Ay, Kilo, toma cinco pesos! ¿Qué pasa, amiguita Chang? ¡Ay, si viene tú, no te me quedan cinco pesos! ¡No, baila! Amiguita, ¿y mi cinco pesos? ¡Ya cinco pesos, ni siquiera cinco pesos! Yo vine a buscar ahí, te voy para que juegue con mi camión ¡Vamos a jugar y tíralo para acá! ¡No, Mike, Kilo, tenemos que jugar de este lado! ¡Pírele permiso a tu, tío! ¡Abi, espérame ahí! ¡Tío, de cuál salida! ¿Usted no puede bajar a jugar con mi amiguita Chang? ¡Usted no va para allá! ¡Tío, pero... ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Pero, tío! ¡Que no! ¡Dale! ¡También yo no quería! ¡Yo no quería salir a esto! ¡Amiguita, ¿qué también nos vamos? ¡Amiguita, yo no puedo salir a la iglesia de ti! ¡Ey, darte, ya pensamos que la iba a dejar salir! ¡Bueno, me voy yo a jugar! ¡Abunda la caca! ¿Cuándo tienes que compartir? ¿Expectativa? ¡No, Mike, Kilo, es que no te vas a andar! ¡No, amiguita, te acogí de velocidad! ¡Mike, Kilo, Chang, si te metes en pan para que se desayunen! ¡Gracias, tío, Mike, Kilo, vamos a ir para aquí! ¡No, Mike, Kilo, no estoy en allá! ¡Qué felicidad yo tengo! ¡No, me pediste! ¡Realidad! ¡Mira, Chanchi, lo que yo hago! ¡Miste! ¡Es, me chico, pero que eres rápido! ¡Chanchi, Mike, Kilo, tengo este pan! ¡Ay, ay, ay, pan! ¡Este pan es mío! ¡¿Cómo te pones tú? ¡Yo sí, amigo, que fue mí que me lo dieron! ¡A mí, que me lo dieron! ¡Ay, no, fue a mí! ¡A que me la como! ¡Cómetelo! ¡Pregúntele para que estuve aquí y se lo dieron! ¡Este pan yo se lo di para luego! ¡Vá, vá, me la como yo! ¡Aaah, Mike, Kilo, gáme mi pan! ¡Vivir en el campo! ¡Expectativa! ¿Dónde es que yo te he metido? ¡Ay, Dios! ¡Este no la me monte! ¡Este no la me monte, culebra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dónde es que yo te he metido! ¡Ay! ¡Muere una culebra! ¡Realidad! ¡Qué bonito, Río! ¡Esta no es buena tabela! ¡Igual ya hay que se amarure, Noli! ¡Esta cuando le llaman para allá, su moro! ¡Toma el agua! ¡Toma un aguacate para la comida! ¡Date un peduno! ¡Yo me pongo una carretita y llévalo en el otro! ¡El miedo es masacarando de la infancia! ¡Toma el agua! ¡Si te agarro! ¡Para tapir! ¡Que no me va a dar aina! ¡Chante! ¡Para aquí le encerren uno de agua! ¡Usted me tiene ahí! ¡Bueno, tío! ¡Yo no sé, pero no! ¡Yo tampoco! ¡Chanchi! ¡Como tú tomas el saque del agua! ¡Lo barres para acá! ¡Bueno, tío! ¡Ya quisieron! ¡Ya tengo un tabaco chivasco! ¡Bueno, tío! ¡Y a mí me gana la cabeza! ¡Ese es el problema! ¡Venga, porque se me ve esta patilla! ¡Ay! ¡Ay, patilla! ¡Yo, Río! ¡No puedo respirar! ¡Porque se me ve la patilla! ¡What! ¡No puedo respirar! ¡Para mí! ¡Ay, patilla! ¡Ay, no, tío! ¡Yo no quiero patilla! ¡Ay, no! ¡Ey, Dios! ¿Tú como lo que lo dio? ¡Ah, sobrino! ¡Me tiene un cuento para no limpiar el patio! ¡Limpio el lucha que lo cuento el tiempo es! ¡Ah, tío! ¡Tú tienes que invitarme lo antes! ¡Apunda la caca! ¡Ah, tío! 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 Tener hermanos! cosas de hermanos no se lo diga que te robaste una gallina y que le dañaste todo cosas de hermanos entonces así ahora por tigre le voy a decir que tú le viste 42 gallinas abunda la caca cuando te encontrabas dinero en los tiempos de antes qué felicidad yo tengo tengo de ganas este juego ni ve y tinta ¡Panchelio! ¿Qué ha metido a barrigón? salí bien quemadito y me compre una libra de arroz y un aceite ¡Está bien tía! y dígale que yo se lo pago mañana una libra de arroz y un aceite una libra de arroz y un aceite una chapita y una libra de repagueti una libra de azúcar y un botellón de agua ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Qué solchita más bonita! ¡Mira ni cuánto peso! yo me la encuentre yo se lo voy a enseñar a mi tío barrigón ¡Dame! ¡Tío barrigón! ¡Dime mamá chile! ¿Cómo tú llegaste tan rápido? tío mire lo que yo me encuentro ¿Y dónde se encontró eso? ¡Ah tío! en el suelo tiramos los hallos ¡Ajá! ¿Ajá lo que usted va a hacer? ¡Lo voy a devolver dinero! ¡Usted mismo lo contó! ¡Tío pero sí! ¡Pero no! ¡Yo no le enseñé eso a usted! ¡Sí mamá! ¡Dale tío! ¡No se apure! ¡Ajá lo que yo me encuentro dinero! ¡No le voy a dejar nada! ¡Usted lo va a comer para pisar! Cosas que marcaron en su infancia ¡Cuarto tres! ¡Yupi! ¡Qué divertido este juego! ¡Dale duro! ¡Makilio! ¡Dale duro! ¡Pato! ¡Silencio! ¡Poque tu barrigón no se recueste! ¡Tu barrigón no está en miedo! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Poque está bien! ¡Makilio! 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 ¡Pueve bulla! ¿Qué ustedes quieren ahí? ¡Pueve bulla! ¡Y no está haciendo bulla! ¡Y acuérdense! Yo le dije no me hagan bulla Porque yo me voy a beber Bueno tío Yo no estaba haciendo bulla Usted está comando Porque yo no escuché Cuando usted le dijo Que iba a romper Y aquí Usted le está poniendo respeto ¡Mamá! 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 Tío Pues para salir Y para ir sopechas ¿Qué es esa cosa Que se llama respeto? ¿Usted quiere saber Lo que es respeto? Pero claro tío Yo quiero con Okai a ese hombre ¡Ah! Tú lo vas a conocer ahora ¡Uff! ¡Este reparto! Y hasta que no pide la gente Abunda la caca Las mañas que tienen Los viejos del campo ¡Makilio! ¡Venganme tío barrigón! ¡Vengan para que me quite los zapatos Que estoy cansado! ¡Ven tío barrigón! ¡Vengan tío barrigón! ¡Me quieren sacudar los pies faturos! ¡No tío! Yo le estaba quitando los tenis Llévenme los tenis Allá adentro Y vuelve para acá ¡Está bien tío! ¡Vengan rápido! ¡Ya tío! Llevé los tenis ¡Y ahora ven y arrácame la playa! Tío Pero usted se la arraca ¡Ya yo no he hablado usted! Bueno ¡Está bien tío! Tío Pero usted no se va aquí ¡Mire Patulí Se fue de repente Se me va para allá adentro Hasta que el gallo ponga un huevo Usted no parece mi tío ¿No? Porque usted huele feo ¡Ay condenado! Si yo te agarro ¿Cómo era ir a la escuela En los tiempos de antes? ¡Maiquilio! ¡Parece rápido! ¡Que van para la escuela! Pero tío Nosotros no tenemos cuadernos Y tampoco lápiz tenemos Eso no es problema Miren su cuaderno Y su lápiz ¡Ey dale tío! ¡Eso es un solo cuaderno Y un solo lápiz! Yo no me gusta el mismo cuaderno que él Tengo usted y tengo usted Y yo voy con un cuaderno mochao A mí me dais más grande Si me está ayudando algo Su lápiz Yo voy a ir para la escuela Con su lápiz mochao ¡Eso es un mañado! ¡Para, párate Marquilio! ¿Y por qué tú no tienes Pantelón de la escuela? ¡Oh tío! ¿Usted no está viendo Que esta canillúa Se la puso la primera ¡Parece el caballo Para que llegue rápido! Llevo los 10 años Y me he desmayado Para ver si alguien me quería ¡Pero ya ha pasado! ¿Ah? Abunda la caca Cuando una persona de la ciudad Visita el campo Parte venta Yo estoy pecando un pedecito Para cocinar los turistas Toda edad ¡Pero Peque! Pero Marquilio yo lo estoy buscando Desde hace rato ¡Felipa! ¿Y para qué no me lo buscan? ¡Ah Dios Marquilio! Que yo quiero laver este abrigo Que tiene más de 5 semanas Que no lo lavo ¿Dónde está la lavadora? ¡Pero Felipa! Aquí no hay lavadora ¡Ajá! Y entonces Marquilio ¿Dónde te vas a lavar la ropa aquí? ¡Pero está facilísimo! ¡Pero para acá! ¡Qué raro! Una lavadora en el monte Bueno ¡Mira! ¡Aquí hay que se lava! ¡Tírame la vaina esta! ¡Cállela! ¿Cómo que se lava aquí? ¡La mira! Pero Marquilio ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? ¡Ah! Pues yo no también Ni que te estés lavando la ropa ¡Cuéntanos! Lavando la ropa Ese abrigo no me lo pongo yo más nunca ¡Pero Felipa! ¡Toma! ¡Ponla secada en una piedra! ¡No gracias! ¡Cógelo para ti! ¡Y dale! La gente de la ciudad ¡Si son bacanas! ¡Me regalamos una ropa! Tipos de personas al primer día de escuela El que se devuelve por cualquier cosa ¡Voy para la escuela! ¡Se lo pega tú! ¡Vaya güey! ¡Y me voy a ir no para la escuela! ¡De igual a decir al tío que no voy no porque me voy a mojar! La tímida ¡No era! ¡Voy a pegar este lápiz para que me compren otro! ¡Ah! ¡Y dale! ¡Mira una niña nueva! ¡Hola amiguita! ¿Cómo tú te llamas? ¡Y dale amiguita! ¿Y tú eres doida? ¡Esta muchacha está como loco! El que nunca tiene el uniforme completo ¡Maiquilio! ¡Vámonos que se tenemos ahí tele para ir para la escuela! ¡Está bien! ¡Vámonos! ¡Pero espérate Maikilio! ¿Y tu pantalón de la escuela? ¡Ah Felipa! ¡Que no me la han comprado la tele a mí! ¡Me puse este de mi baño! ¡Vámonos Felipa! ¡Dale Maikilio siempre con su cosa! El que reutiliza los útiles del año pasado ¡Qué divertido está en la escuela! ¡Estudiantes saquen su cuaderno que vamos a copiar! ¡Está bien profe! ¡Está bien profe! ¡También era! ¡Voy a hacer mi tarea! ¡Pero espérate Maikilio! ¿Y ese lápiz tan chiquito? ¡Ah Felipa! Lo que pasa es que ese lápiz era el otro año porque mi papá no me compró ¡Y está nuevo te horabía! Pelea de hermanos Parte 3 Este juego sí está divertido ¡Pero espérate Felipa! ¡No me toca mi vestida y la infla! ¡Es a mí que me toca usarlo! ¡Decídense! ¿A cuál es que le toca a los dos? ¡A mí que me toca! ¿Por qué te lo usó ayer? ¡Ajá! ¿Y tú lo usaste esta mañana? ¡Yo lo usaste esta mañana! ¡Pero tú lo usaste a noche! ¡A mí no me voy! ¡Tú te lo usaste después que yo lo usé! ¡Ya te metes a la noche y salme! ¡Ay mamá! ¡Entonces! ¿A que sin pelear se lo digo a papi? ¡Dile para que tú veas! ¡Que le voy a decir a papi ¡Ya te peseñaste a la papi! ¡No me la callo pochimosa! ¡Vamos! ¡Lo que me ha mandado chimosa! ¡Abunda la caca! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!